Las heridas del alma son difíciles de curar Son espinas que hacen sangrar el corazón sin cesar Son las lágrimas el testigo de la soledad Y al paso del tiempo no puede curar Oh Señor, estás tú mirando mi corazón y mi necesidad Vives tú, vives tú, tu mano me sanará Tú verás quien restaura, tú verás el refugio Oh Señor Oh Señor, sé realidad lo que es imposible Toca mi corazón, haz lo posible Te abro mi vida entera, un libro abierto soy Completa tu obra en mí Oh Señor, solo basta tu gracia Sé que sanarás mi corazón Vives tú, vives tú, tu mano me sanará Tú verás quien restaura, tú verás el refugio Oh Señor, ven y sáname Vives tú, vives tú, tu mano me sanará Vives tú, vives tú, vives tú Tú verás quien restaura, tú verás el refugio Oh Señor, ven y sáname 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 Gracias por ver el video.